Miren lo que son estas parrillas, parrilleras, digo, tremendas, tremendas corvinas, miren el tamaño de estas, si estas 3 kilitos y medio fácil, o 4 digamos, si fácil, hagamos, miren lo que son, aparecieron las corvinas, aparecieron, aparecieron las de otoño, ¿Qué tal amigos? Es un gusto recibirlos como siempre acá en mi canal de YouTube, bueno, hoy sábado 27 de abril del 2024, noticias bien frescas, como siempre les digo, como el aire que recibo en mi cara del oeste, bien seco está, realmente un día, digamos, casi de invierno, baja sensación térmica acá en la ciudad de Mar del Plata, Estoy en el sector norte, playa Sunrider, pueden apreciar, bueno, acá les hago un panorama de la situación, miren el mar como está, Vamos a bajar por la rampa flamante de acá, de este sector, bueno, amigos, les sigo contando, el motivo de este video es mantenerlos al tanto y contarles sobre la pesca que estamos teniendo en estos días, Incluso en el día de ayer, así que bien frescas las noticias, y con una sorpresa increíble, realmente, si no lo veo no lo creo, lo vi a través de video, agradezco al amigo Marcelo Apo, que me pasó un videíto de lo que ocurrió ayer acá mismo, mientras estaban pescando pejerrey, bueno, ahora les voy a compartir ese informe que me mandó, ¿Saben lo que pescaron? Con un aparejo de pejerrey a flote, bueno, no lo van a creer, un pez elefante, sí señores, es increíble, pero bueno, cosas de la pesca, que bueno, qué sé yo, ahí lo filmó, ahí lo compartió, le agradezco este informe, realmente porque, si no lo veo como le dije, no lo creo, pero bueno, les dejo a continuación, mientras voy bajando por la flamante rampa acá, que tenemos muy cómoda para bajar los kayaks, de Sunrider, como les dije, les comparto el informe de Marcelo Apo. Bueno, miren, miren, pedazo de escardón que saco, porque no le costa dos, así, no es escardón. Miren, más grande que una botella de acción. Y miren el reciclo de flote, un pez elefante. Casi en uno puerto. Miren, ahí se ve mejor. Acá en Sunrider. ¿Cómo anda la pesca acá? Bien, algunos más. ¿Sale alguno? Algunos salieron. Ah, pero es lindo tamaño, che, yo abarro, adentro saqué todo chiquito. Mirá lo que son. Ah, lindos, lindos pescados, che. Poco, pero lindo. Bueno, está bien. Nosotros sacamos ahí, pero poco pescado. Te maté con ese, ¿no? Ah, ese mataste, ¿no? Creo que es ese. Qué bueno. Dejé la caña ahí, pequecera y a veces. De flote, ¿no? Sí, de flote. Bueno. Está lindo, che, para pescar acá, eh. Está hermoso. Ahora está poniendo bueno. Adentro hubo había corvinita. Sí. Sacamos alguna pescadilla y hubo alguna brótola. Mucho congrio, mucho congrio. Pasé dulce, ¿no? Oh, congrio por cualquier cantidad. Bueno. Listo, dale. Nos vemos. Bueno, amigos, ¿vieron ahí lo que fue? Bueno. ¿Creero reventar? Mes de abril, pez elefante. Muchos dicen, oh, viene en primavera, tal fecha. Bueno. Aparecen, eh. Cosas de la naturaleza que no están dentro de lo que uno piensa, eh. Cosas que se presentan. Aunque yo he pescado pez elefante mayo también en la zona de, ¿cómo es? De Chapa Malal. Sale un poquito adentro. Pero bueno. Prácticamente están todo el año. Bastante fresco está. Pero bueno. Las condiciones del mar están impecables. Realmente no hay olas, eh. Pueden observar en este lugar. En este sector. Está realmente muy bueno. No sé cómo se ve la imagen. Estoy estrenando esta cámara. La ZB1 de Sony. Es una cámara bloguera. Capaz que se ve bastante bien. Porque esta la uso generalmente cuando hago los informes dentro de mi casa. Por el tema de que... De la salitre. No quiero que esté en contacto con esta cámara. Pero se ve bastante bien. Él tiene además, eh. ¿Cómo es? Que le dice el gato muerto arriba. Que es un filtro para el viento. Espero que lo filtre bien. Así que... Que bueno. Les dejo a continuación el pronóstico. Bueno. Acá se los muestro. Mejor dicho. Observen toda la semana que se viene. Esta es una semana cortada por el primero de mayo. El único día que aparentemente algo de lluvia es en madrugada del martes. Pero bueno. A las 3 de la mañana a 6 dice ahí. Y después todo viento del oeste. Prácticamente nada de lluvia. Y el mar se va a mantener en las condiciones que... Que bueno. Que le estoy mostrando ahora. ¿Eh? Con el viento del oeste, sudoeste. Acá en este sector de la ciudad es como que se plancha. Se ven algunos pescadores. No hay muchas cañas porque está bastante frío. Están tirando... Vamos a ver ahora. Están tirando al pejerrey parece. Allí está saliendo alguno. Está fresco. Bueno. De paso vamos a charlar un poquito de lo... Lo que les decía al principio. De lo que ha salido en la semana. La semana pasada. Y esta en kayak sobre todo. Porque nos metimos. Y bueno. Ya se puede decir que están las corbinotas de... Del mes de abril. De la... Va. De abril, mayo. Creo que es el... En otoño. Las más grandes. Cosa que no ha salido este... Este verano. No han salido corbinas grandes. Pero bueno. Ya están las corbinotas. Les digo. Corbinas que pueden llegar a 3 kilos. Algunas de 4. Peleadoras. Doraditas como el sol. Algunas. Bueno. Ahí yo le estoy mechando imágenes de las pescas recientes. Del día de ayer. Nos metimos la semana pasada. También con Marcelo Apo. Que pescó una pescadilla real. Bueno. Le estoy mostrando ahí la pesca. Ni bien. En el primer tiro nomás. Metiéndose. ¿Qué sé yo? Más o menos unos 1500 metros de acá en diagonal. Sacó una pescadilla real. Que es raro. Porque es un... Una variedad de pescadilla que... Que antes se daba. Bastante. Y en los últimos años. Va. Ahí justo el emboque. Digamos. Y sacó una. Y les muestro ahí la diferencia. Se dieron, bueno. Corbinotas. O sea. Algunas pescadillas grandes. Y lo que está lleno. Lleno. Y ayer me llevé el premio mayor. Es de pesca de congrios. Saqué como 17 congrios. Estuve mirando ahí todo el archivo de videos. Bueno. Ahí me parece. Les voy a mostrar en tiempo real. Me parece que están sacando ahí algo. A ver. Ahí muchacho. Allá. Vamos a poner un poquito de zoom. A ver. Allá en la punta. No tiene mucho zoom esta cámara. A ver si levanta algo ahí. Muchacho. Al lado del que tiene la campera media amarilla. Verde. A ver si levanta algo. Vamos a ver. Ahí lo están observando. A ver que viene. Por lo menos. Le estoy mostrando en tiempo real. Ahí está trayendo algo. A ver que es. Si escorvina. Bueno. Ahí se le quedó las piedras parece. A ver. Pescadilla. Pescadilla. Corvina. Congrio. ¿Qué es? Se lo tiene arriba pero no lo podemos ver. Ahí está. Raya. Una rayita. Bueno. De paso van viendo. Qué es lo que está saliendo. Algunas pescadillas también se dieron. Lindas, eh. Pescadillas grandes. Y como les decía, bueno. Congrio a lo loco. Es congrio terrible. La cantidad de congrio que pescamos. Bueno. Sobre todo que pesqué. Y bueno. Pero se entremezclaban algunas corbinotas. Corvina rubia de las buenas. De las barrilleras. Las de otoño. Que te hacen, bueno. Disfrutar de lo lindo. Por sus corridas. La fuerza que tienen. No saben el frío que está haciendo. El viento seco del oeste. Me está haciendo llorar. También la sorpresa de grandes brótolas. Brótolas. Bueno. Miren. Saqué una brótola de 2 kilos y un poquito más. Es un récord para mí. Una panza gordísima. Bueno. Son videos que todavía no se les he compartido del todo. Empecé a compartir algunos el domingo pasado. Seguramente mañana voy a compartirles el de la entrada de ayer. Algunas imágenes. Bueno. Hicieron una pesca. Fuimos con Marcelo Apo ayer. Entramos con Esteba Rincón. Que se mandó una pesca espectacular. Porque a veces cuando encontramos la piedra. Están ahí. Por ahí estamos a 10 metros y no tenemos la misma pesca. Yo agarré también unas cuantas parrilleras. Pero él también se llevó unas muy, muy buenas. De muy buen tamaño. En unas parrillerasas diría. Y también un par de brótolas grandes. En Bocó. A veces están juntas las brótolas. Y bueno. En general fue una pesca. Digamos. Algo irregular. Salvo el que hizo una muy buena cosecha. Bueno. Acá estoy en las piedras. Pueden observar. Vamos a ver cómo se escucha el audio. De este video. Porque estoy estrenando. Como le dije a la cámara. Esta que tiene el gato muerto arriba. Como se le dice. Que es como una especie de pelos. Que filtra el viento. Miren que lindo que está para el pejerrey. Bueno. Ayer se dieron. Como les mostré al principio. La nota de Marcelo Apo. Se dieron algunos pejerreyes ahí. Allá en la punta. Pero bueno. Aparentemente se va a mantener el mar así. Todo el día. Bueno. Ahí lo que sacaron fue la. Pues. La. La raya. Esa. Y otra cosa. No pasa nada. Hay que bancarse el frío. Salga tiene un buen. Este. Complicado. Acá. Y seguramente en la semana vamos a venir. Como Marcelo a tirar el pejerrey. Se va a mover. Después de Burriqueta también. Tengo ganas de empezar a tirarle. Acá. En la bahía. No hay muchas novedades de Burriqueta en esta zona. Salvo algunas chiquitas. Pero bueno. La única. Esa sorpresa que les dije. Que es la pesca. De ese pez elefante. Que no era muy grande. Pero bueno. Un pez elefante. Al fin. Vamos a regular un poquito acá. Dice. ¿Cómo está? El zoom. Sí. Ahí está. Que tiene esta cámara. Muy buena imagen. Y tiene un autofocus. Que es. Instantáneo. Es un lente. Especial. A ver. Bueno. ¿Qué más? Bueno. Les pasé el pique. Lo que está saliendo. En calla. Mágenes. Tengo bastante material grabado. Debe. Bueno. De las pescas. Estas que hicimos. Hay un tema con la carnada. No se está consiguiendo. Anchoita. Fresca. Pero bueno. Lo reemplazamos con magrú. Y langostino. Que yo lo rocí un poquito con el bite mate. Que es un saborizante. Que traje de Estados Unidos. Bastante caro está. Pero bueno. Da resultado. Así que bueno. Gente. Vamos a esperar. Que venga el pejerrey. Que se arrime. Firme. Les dejo a continuación. Unas imágenes. De una nota que hice. A principio de mes. En que. Unos días lindos que hizo. Que ya los estamos extrañando. Y recién empezamos el invierno. Que sacamos. Va sacamos. Yo estuve. De reportero. Sacaron ahí. Marcelo. Los muchachos. Manuel. Pedro. Sacaron unos pejerreyes a flote. Y bueno. Les dejo a continuación. Esas imágenes. De esa pesca. Que hicieron. Ahí van a ver el encarne. De Marcelo. Que bueno. Les muestra. Cómo. Cómo encarnó. Para sacar. Esos pejerreyes. Para que recién empiezan. ¿Cómo encarnar? Un anzuelito número 6. Mirá. Mirá. Ese encarne va. El primero. De Marcelo. La teña se te enroscó un poquitito. Mirá la brazolada. Como la tiene. Hay que moverla un poquitito. Para que caiga. Si no te queda toda. Ahí está. Ahí salió. Ahí está. A ver. En carne de Marcelo. Maruelo. En la primera era. ¿Qué lindos pejerreyes que hay para el lenguado? Mirá. 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 Ahí está. Está la última. Está la última. La última. Mirá cómo. Pero está lleno. Está lleno. Está lleno. Porque atacan directamente la boya. Ahora sí. Llego para el vuelo. Sí. Llego para el vuelo. Llego. Mirá. 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 Está atacando el puntero. Ahí la tenés. Ahí la tenés. Ahí la tenés. En el medio. Mirá. Está corriendo alguna anchovas. Ahí a veces sacó uno una línea de negro, de alambre. ¿Para dónde? En la anchovas. Ahí la tenés. ¿Estás bien? Mirá. Vamos, Manuel. ¡Espá, Manuel! ¿Viste? Tiró. Él saca grande nomás. ¡Espá, Manuel! ¡Espá, Manuel! ¡Espá, Manuel! ¡Espá, Manuel! Me saca. Mirá, mirá. ¿Viste? Para la foto enseguida me saca alguno. ¡Espá, Manuel! ¡Espá, Manuel! Para la foto me saca alguno siempre. No falla nunca. Se vende a la cámara y me saca. ¡Uh, mirá! ¡Cayó y picó! ¡Cayó y picó! ¡Algú sentó! ¡Increíble! 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 ¡No, no! ¡Otro más que... Fogás, echado. ¡Increíble! 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 ¡Espá! ¡Mirá! ¡Este no se tiene que salir. ¡No lo tocó más! No, toqué más. No lo toqué más. Mirá, mirá. Mirá cómo viene. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! no se puede creer todos se caen todos se caen no puede ser tan difícil es muy difícil y vos le dijo Manuel que no podes enganchar bien con el anzuel hay que meter un tribo en el medio 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 A ver si aprendiste A ver como era Pucha la calle Ahí está Ahí está Pedro, ahí está Al otro lado del cañazo Se queman solos Buena Mirá este, este es lindo Este es lindo, agarralo Agarralo, agarralo Guarda que no me peguen las nubes Lindas mangueras Hay algunos lindos Lo que pasa es que así como esta no puede darme cañazo Pero uno Más tensa Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, está clavado Está clavado Se clavó todo Ahí está Ahí está Adentro Agarralo rápido Para las dudas Una linda pesca de pejerreyes Bueno amigos, vieron ahí la nota De la pesca de pejerreyes a flote Como les había dicho Por ahí vamos a hacerla Esta pesca cebando Acuérdense que para el pejerreyes es importante cebar Un poco para arrimar el cardumen Porque si no Se mueven mucho Y por ahí desaparecen O no tenemos ningún pique Después para... Bueno, ahora sí para ir terminando Noticias de otros lugares de pesca Acá a Mar de Plata La collera norte Algunas corvinas Han salido a la variada Alguna pescadillola Algún pejerrey Pero no hay gran cosa En la zona de Santa Clara Algunas corvinas también Rubias, lindas Lo que se está dando en kayak sobre todo O si no A la tardecita, noche Como siempre Que es mejor Para hacer la pesca variada costera Bueno, gente Me voy a terminar de editar este video Que le estoy grabando Espero que les haya sido de utilidad Bueno, los mantendré al tanto Con las pescas que les comparto a diario Acá en mi canal Y nos vemos como siempre En el próximo video Chau!